Vamos a hablar de un temita que nos había llegado a nosotros a través de un video. Ese video hablaba de una situación que quienes presentaban el video, después mirando, la señora que presentaba el video es una señora que se define como militante justicialista. Tiene que ver con una controversia allí en Santa Paula. Mariniel, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, cuénteme, ¿qué ha pasado ahí en Santa Paula? Que dicen, bueno, que usted cambió los candados, que es autoritaria, que no dejaba entrar a no sé quién. La verdad que estos barullos sistemáticos que se vienen armando en algunos barrios de Mar del Plata. Bueno, usted sabe que es un año muy político. Ya empezamos estos problemas, seguramente los vamos a tener en continuado. Pero específicamente lo que está pasando en Santa Paula es que la entidad se encuentre en proceso de intervención. Yo en este momento estoy viajando a La Plata porque se está demorando un poco el acta de posición del cargo del interventor. Y en el camino, hasta que tome el interventor su cargo formalmente y oficialmente, había un par de vecinos, entre ellos un socio fundador, que se habían ofrecido abrir la sede para educación y para salud, para mantenerla un poquito y para dar ese servicio a la comunidad. Mira, este señor, que ya desde el año pasado, uno de estos señores, que ya me viene pidiendo hacer matinés, juntar dinero, quería hacer cena, vender bebidas y demás. Y siempre se le dijo que no porque no era la intención. Y estaba en proceso de intervención y le explicamos que no estaba habilitada, que no se podía. Bueno, esto, aparentemente el señor quería lucrar con esto, no se le permitió. Y me llamó el viernes pasado amenazando de que iba a tomar la sede y iba a meter a una familia a vivir ahí. Yo puse el altavoz, el teléfono, lo escuchó la directora Mónica Feliz, había otro fomentista con quien estábamos reunidos. Y el señor seguía los gritos diciendo que él iba a meter gente en la sede, que le iba a tomar, que me iba a escrachar y que iba a hacer una reunión de vecinos con toda la gente de Santa Pobre porque él tenía más poder que yo. Y que yo estaba loca y, bueno, un montón de improperios. Ahora, esta cuestión, esta amenaza que él hace de que va a usurpar la entidad, hace que nosotros nos presentemos ante la policía de Sierra de los Padres, hagamos la denuncia penal que correspondía y cambiemos el candado de adelante, no entramos a la entidad, solo el de adelante, y se lo entregamos. Entregamos la llave al socio fundador, que es el señor Carlitos Jofré. Esto está en la denuncia del día viernes. Obviamente el domingo hizo todo lo que el señor me dijo. Empezó con los escraches, hizo la reunión de vecinos, amenazó que iba a romper el candado, y le dijo al señor Carlos Jofré y a otro señor más que yo me le había adelantado si no se hubiera metido en la sede y nadie lo iba a sacar. Que también se hicieron las denuncias. Ayer, en el día de ayer a las dos de la tarde, el señor Jofré con la llave fue a abrir la entidad para que la posta sanitaria pudiera funcionar. Y tanto el señor con un grupo de toda su familia, la señora, la cuñada, y un grupo porque tiene muchas familias de Santa Paula, no le permitieron al señor Jofré abrir la entidad, bajo amenazas. Entonces también tuvimos que ir hasta la comisaría, acompañar al señor Jofré y al señor Oscar Jiménez que dieron declaración de todo lo que pasó ayer. Porque, bueno, obviamente el señor tuvo miedo, fue amenazado y fue intimidado para no abrir la sede. Así que bueno, eso es lo que está pasando, así que bueno, pediremos una media acción. Pero lo que quiero entender es esto, ¿por qué se da esa situación? ¿Esa sociedad de fomento quedó, digamos, vacía de autoridad por alguna cuestión? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Claro, esto se da fomento en realidad en el 2006, no presenta documentación a personas jurídicas. A pesar de eso, en el 2014 se le dio un presupuesto participativo de 40 mil pesos en el 2014, hablamos que era mucho dinero en aquella época. Y nunca rindió ese dinero y tiene esa deuda con la municipalidad. A pesar de eso, en el 2015 todavía se le seguía pagando el convenio. Nosotros estamos, como tomamos conocimiento de un montón de cuestiones, estamos estudiándolas para hacer la denuncia a las autoridades que estaban en ese momento. Si tenemos todavía los tiempos legales nos dan. Entonces es una sociedad de fomento que en realidad el año pasado un grupo de socios decidió ingresar y hablar con las que se decían autoridades en ese momento para que entreguen los libros y la cede a los socios porque no había autoridad. Esta Céfala, una entidad que desde el 2006 no presenta un solo papel en personas jurídicas, no tiene autoridades legalmente constituidas. Entonces estaba Céfala, se encuentra Céfala. Cuando yo ingreso conociendo esa situación ya en la delegación, cuando estuve en Sierra de los Padres, me reuní con la gente que estaba en posesión de la sociedad de fomento entonces le pedí que hiciera una asamblea, que llamara a elecciones, que presentara los libros de jurídica, que le daba una mano y en realidad nunca lo hicieron. Cuando me ve, estoy en este cargo, en asuntos de la comunidad, vuelvo a conversar con la gente, nunca se acercaron a querer corregir esto entonces pedimos, el señor Intendente pidió la intervención de la entidad, cuestión que ya no llegó y estamos en ese proceso. Bien, a ver, en sí me resulta incómodo en el sentido de que esto viene por cuenta de un tercero que en este momento está escuchando que es la señora María José Giacalone. Dice, Santa Paula, no está intervenida ni todo es interventor de las cosas. Bueno, esa señora, es una señora que siempre, bueno, primero responde al partido político y es una señora que siempre tiene sus propias interpretaciones. La verdad es que hay un número de resolución de la intervención y estoy viajando a La Plata para traer la posición y se llevará la sorpresa de que la entidad esté intervenida. Pero bueno, nosotros dejamos que conversen, después iniciaré las medidas que tenga que iniciar contra aquellas personas que me han difamado en forma... Porque, ¿sabe qué pasa, Gacobo? Hasta ahora ha sido gratuito difamar a la gente. Viste que cualquiera sale a los medios y dice cualquier cosa de cualquiera. Y pareciera que esto es gratuito también. Y yo la verdad que me estoy cansando un poco, voy a empezar a accionar contra aquellas personas que gratuitamente ofenden sin sentido y calumnian sin sentido. Bueno. Es una mentira. De hecho, estamos viajando a traer el último papel que falta. Bien. No me voy a venir sin este acta. Y bueno, se nombrará al interventor y en ese momento, recién en ese momento, haré la reunión que tengo que hacer con los socios de la entidad para presentar al nuevo interventor en forma oficial. Bueno, Marinier, quedo a la espera de que tenga eso. Y cuando pueda, si es posible, facilítenme una copia, ¿sí? Que tenga un buen día, buen viaje. Todo gusto. Que tenga un buen viaje. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Bueno, la siempre controversial...